Bien ya estamos aquí La relación está en un error Quizá no esté bien desaparecer Eclipse de sol Nadie puede discutir Si todo esto es real Estamos aquí Solo tienes que mirar Solo tienes que escuchar Simplemente que sentir Estamos aquí Si lo piensas No está bien Solo criticar Mentir la verdad No me gusta Cada vez Tener que explicar Y justificar Si lo piensas Si lo piensas Está bien Dejemos de estar Pasó el temporal Nadie puede discutir Si lo piensas Si lo piensas Si lo piensas Estamos aquí Si lo piensas Si lo piensas Se lo piensas Solo tienes que escuchar Solo tienes que mirar Simplemente que sentir que estamos aquí Ya que hasta el final ¡Gracias!